Música 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 Dale Therson y 30 segundos Vos que limanos es difícil iesa 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 Y ya deinizio iesa 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 ¡Buenos! ¡Bueno, bueno! ¡Guau, guau, guau! ¡Eso! ¡Vaya a la árbol la derecha! ¡Muy buen desechazo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cuando de ahí más atrás, a la derecha de vuelta! ¡Eso! ¡Ai, ahí, ahí! ¡Bien, bien, bien! Seguí manejando la distancia ¡Muy bien, Román! ¡Bajo, vamos! ¡Por 35 segundos por машины! ¡Lak,ak,ak! ¿Estás, primero bajos? ¡Buenos, segundo! ¡Buenos, segundo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Lleva bien ¡Muy bien! 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 13 13 14 14 14 16 15 16 16 16 20 20 20 21 21 21 ¡Suscríbete! 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 Tres minutos Tres Son tres Sí Tres 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 Luz Tres ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Búfalo! ¡Muy bien, mains Sanchez! ¡Adelante! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estoy haciendo un repositorio, un repositorio! ¡Usted está seguro que está así! ¡Vamos! 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 Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, 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 muy bien.